Sobre las piedras, la semana pasada estábamos hablando acerca del tema junto al camino Hoy vamos a hablar acerca de la semilla que cayó sobre las piedras Nos encontramos en el versículo 4 y vamos a terminar en el versículo 13 ¿Estamos aquí? Diga un fuerte amén Versículo 4 de Lucas 8 De cada pueblo salía gente para ver a Jesús Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola Un sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino Fue pisoteada y los pájaros se la comieron Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron Pero otra parte cayó en buen terreno así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno Dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios Les contestó, les contestó pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que Aunque miren o vean, aunque oigan o entiendan Este es el significado de la parábola La semilla es la palabra de Dios Los que están junto al camino son los que oyen Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón No sea que crean y se salven Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con gozo cuando la oyen Pero no tienen raíz Estos creen por algún tiempo Pero se apartan cuando llega la prueba Esta es la palabra del Señor puede tomar su asiento Esta parábola, esta historia Una historia terrenal con un significado espiritual Esta parábola fue dada a nosotros Para revelarnos los secretos del reino Esta parábola nos sirve para tener discernimiento Diga conmigo discernimiento Discernment Para poder distinguir el que es creyente El que es salvo y el que no es salvo Esta parábola nos da muchas verdades Acerca de las personas que reciben la palabra Pero luego se apartan Y a veces nos hacemos preguntas ¿Por qué es que hay gente que viene a la iglesia Escucha el mismo mensaje, la misma palabra Algunos se salvan, otros no se salvan ¿Por qué es que algunos cuando reciben la palabra Aparentan una salvación Y después ya no los miramos en la iglesia Se desaparecen Se apartan ¿Por qué hay gente que abandona la fe Abandona la iglesia? Bueno La semilla que cayó sobre las piedras Nos da muchas respuestas Y muchas razones Porque esas personas No recibieron una fe O una salvación genuina Decíamos en la introducción Que esta parábola está compuesta De cuatro elementos Vamos a ver una vez más Esos cuatro elementos El sembrador La siembra La semilla Y los suelos Repita conmigo Vamos a todos juntos Decir A voz en cuello Es lo siguiente El sembrador La siembra La semilla Los suelos Que es decir El terreno También vemos Que en esta parábola Se describe Las cuatro condiciones Del corazón Del ser humano Cada uno de nosotros Tenemos Un corazón Que se describe En esta lista La gran pregunta es ¿Cuál es la condición De tu corazón? El corazón de usted Es un corazón duro Será un corazón superficial Un corazón dividido Un buen corazón Su pastor Yo no conozco La condición De tu corazón Yo no puedo ver Con una vista Que tenga rayos X-ray Así Y ver Si tu corazón Es un corazón Que recibe La palabra O no la recibe O si eres un cristiano Superficial O eres un cristiano Dividido Solamente Dios Conoce la condición De cada corazón Y aquí tenemos Los cuatro corazones Que se describen La semana pasada Hablábamos acerca De la semilla Que cayó junto Al camino Esos representan Corazones duros Que cuando escuchan La palabra La pisotean Cuando escuchan La palabra La rechazan Cuando escuchan La palabra No la reciben Cuando escuchan La palabra Sus corazones Están duros Y esa semilla No penetra Esa semilla Rebota Hoy estaremos Hablando acerca Del corazón Superficial Es decir La semilla Que cayó Sobre las piedras Y nos vamos A enfocar En estos dos Versículos El versículo 6 Y el versículo 13 Del capítulo 8 Pero también Vamos a ver Los textos Paralelos Que también Nos cuentan Y nos narran La parábola Del sembrador Que se encuentra También en el libro De Marcos Capítulo 4 Y Mateo Capítulo 13 Vamos a leer De nuevo Y mientras Estemos Escuchando Esta parábola Del sembrador La pregunta Que debemos De hacer Cada uno De nosotros Es la siguiente ¿Cuál es La condición De mi corazón? What is the condition Of my heart? Which heart Do I identify With? Con cuál corazón Yo me identifico Tengo el corazón Duro Mi corazón Es un corazón Superficial O dividido Y debemos De hacernos Esta pregunta Vamos a leer De nuevo El versículo 6 Y luego Vamos a saltar Al versículo 13 Dice Que otra parte Cayó sobre las piedras Y cuando brotó Las plantas Se secaron Por falta De humedad Y luego En el versículo 13 Jesús Da la interpretación Cuando los discípulos Le hacen La pregunta Dinos La interpretación ¿Cuál es El significado De esta historia De esta parábola? Y Jesús Nos da la interpretación En el versículo 13 Los que están Sobre las piedras Son los que Reciben la palabra Con gozo Cuando la oyen Pero no tienen Raíz Estos creen Por algún Por algún Tiempo Pero se apartan Cuando llega La prueba Vamos a hablar Vamos a dar Una fotografía De lo que Jesús quería Dar a entender Cuando hablaba Acerca de la semilla Que cae sobre la piedra Ahí tenemos La imagen De un sembrador Que está Esparciendo La semilla Está predicando La palabra El evangelio Y Jesús Iba de pueblo A pueblo Y se Venía la gente En multitudes Venían A Jesús Y el sembrador Fue a sembrar Y una parte Cayó Entre la piedra Entre el camino Junto al camino Pero otra parte Cayó sobre las piedras Ahora Puede haber Dos interpretaciones El sembrador Sembró la semilla Y cayó Esa semilla Sobre un montón De piedras Pero la interpretación Que más me inclino Es de que Si había Tierra Pero esa tierra No tenía Profundidad The top Soil Quizás muchos dicen Que tenía una profundidad De dos o tres Pulgadas Pero debajo De esa superficie De esa tierra Bueca Esa tierra Superficial Existía Una roca Sólida Solo que cuando El sembrador Salía a sembrar Él no podía ver Con sus ojos Naturales Si debajo De esas De esa tierra Que no tenía Profundidad Había una roca Solo que la semilla Si crece Pero después Se marchita Se seca Y no florece Dice Jesús Que esta semilla Llegó Llegó A las personas Que escuchaban El sembrador Predicar Y cuando Escucharon la palabra Se llenaron De gozo La recibieron Con gozo Pero al fin De cuentas Se apartaron No continuaron Renunciaron Dejan de seguir Ahora En esta parábola En este versículo 3 Vamos a ver Las tres evidencias De una persona Que es salvo O salva El versículo 13 Nos va a dar Las tres pruebas De una salvación Genuina Pero antes De hablar De esas tres Cosas Tres evidencias Que una persona Ha sido salvo Ha recibido La salvación El perdón De pecados Tiene una fe Genuina Vamos a hablar Primeramente La señal Que no es La evidencia De una fe Genuina Jesús nos va a decir Claramente Que el gozo No es Evidencia Que una persona Es salvo O salva Vamos a leer De nuevo Lo que dice El versículo 13 Dice Que los que están Sobre las piedras Son los que reciben La palabra Con gozo Cuando la oyen Pero no tienen Raíz Dice Que estos Que venían A escuchar Al sembrador Sembrar La buena semilla Predicar Enseñar Proclamar La palabra Del Señor Muchos de ellos Recibieron La palabra Con gozo Amén Que tremenda Palabra Nos gozamos Wow Que emocionante Pero eso No significa Que esa persona Tenía una fe Genuina Que era cristiano Eran solamente Creyentes Temporales Diga conmigo Creyentes Temporales La semilla Que cayó Sobre las piedras Sobre las piedras Fueron Semillas De Fue Tierra Temporal Cuando recibieron La palabra Se gozaron Ahora Es todo lo opuesto A la semilla Que cae Junto al camino Los que Tienen El corazón Que se describe Como el corazón Junto al camino Está hablando Del corazón Duro El corazón Endurecido Que cuando Escucha la palabra Escucha el evangelio Dice no No es para mí No lo recibo Son aquellos Que se duermen Cuando se predica La palabra Del Señor Aquí tenemos Todo lo contrario La semilla Que cayó Entre las piedras O sobre la piedra Fue La reacción De ellos Es wow Que tremendo Estuvo el servicio Palabra De Dios Nos gozamos Esto es Para mí Esta palabra Es lo que Yo necesitaba Yo necesitaba Escuchar Acerca de las Promesas De Dios El poder De Dios Y los vemos Que Escuchan la palabra Con gozo Pero ese gozo No verifica Que su salvación Sea una salvación Genuina Escuchen lo que El gran teólogo Y pastor Dice acerca Del gozo El pastor Teólogo John MacArthur Nos dice Que el gozo No es la marca Distintiva De la verdadera Salvación El gozo Es a veces Característico De la salvación Genuina Pero a veces De la falsa Conversión O la falsa Salvación La emoción No es un Indicador Definitivo De la realidad Espiritual La salvación Es obra De Dios Una transacción Divina Que puede O no puede Producir Una reacción Emocional En otras palabras Hay personas Que cuando se salvan No reaccionan No lloran No gritan No dicen Aleluya Gloria Dios que treme Hay personas Que no hay No demuestran Emoción Hay personas Que cuando se salvan También si demuestran Emoción Lloran Wow Están llenos De alegría De gozo Y es por eso Que esta palabra Se nos da a nosotros Para conocer Los secretos Del reino Para darnos Discernimiento Porque no todo Lo que brilla Es oro No todo el que dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos No todo el que Aplaule Le levanta sus manos Si que tremendo Quiere decir Que es cristiano Puede ser creyente Sobre las piedras Que es un creyente Temporal La emoción No es una característica Definitiva De un creyente Porque no todos Reaccionan igual Entonces Jesús dice Que el sembrador Sale y siembra la semilla Y la semilla Que cayó Sobre las piedras Cuando escucharon La palabra Wow Se gozaron Que tremendo Estuvo la palabra Pero eso no quiere decir Que son cristianos Eso no quiere decir Que son salvos Es más Vemos Vemos Ejemplos De estos Creyentes Temporales La semilla Que cae Sobre las piedras En el ministerio De Juan El bautista En Juan Capítulo 5 Jesús está hablando Con los líderes Religiosos Y les va a decir Ustedes no creen Las escrituras Ustedes no entienden Las escrituras Porque si creyeran Las escrituras Ustedes Conocieran Que todas Las escrituras Apuntan a mí Que yo soy El mesías Que yo soy El salvador Que yo soy El cristo Y ustedes Cuando fueron A Juan A escuchar El mensaje Se emocionaron Mira lo que dice Juan capítulo 5 Versículo 35 Jesús hablando De Juan el bautista Y su ministerio Y lo que causaba Su predicación Su enseñanza Juan era como Una lámpara Que ardía Y brillaba Y ustedes Se entusiasmaron Con su mensaje Durante Un tiempo La gente Se emocionaba Se llenaba De gozo Y alegría Cuando Juan La voz Que predicaba En el desierto Vamos a escuchar A Juan Y iba todo mundo Ahí Donde estaba Juan Junto al río Jordán Que tremenda Palabra Juan Poderoso En palabra Juan Y se gozaron Por un tiempo Pero después Cuando comienzan A escuchar A Juan Generación De víboras Arrepiéntanse ¿Quién les ha advertido Ustedes Que vengan? El hacho Está ya lista Para cortar Cualquier árbol Que no dé fruto No Ya no nos gustó Juan Ya nos aguitamos Y se apartaron Por un tiempo Se emocionaron Y vemos también Otro ejemplo Clásico En la vida Del rey Herodes El rey Herodes King Herod He loved To hear John the Baptist Preach A él Le encantaba Escuchar La predicación La enseñanza De Juan El Bautista Y lo protegía Lo cuidaba Se llenaba De gozo Al escuchar Juan El Bautista Mira lo que dice Marcos Capítulo 6 Versículo 20 Porque Herodes Temía a Juan Sabiendo que era Un hombre justo Y santo Y lo mantenía Protegido Cuando lo oía Se quedaba Muy preplejo Pero le gustaba Escucharlo Le gustaba Que tremenda Palabra De Juan Pero nunca Cambiaba Continuaba En su vida Pecaminosa En su vida De adulterio Y hay gente Que puede venir A la iglesia Gozarse Con el mensaje Gozarse Con la palabra Y continuar Con su vida Pecaminosa Son La tierra Sobre las piedras No cambian No transforman Porque esa Tierra No cae Esa semilla No cae En buena tierra Y me hace recordar Hace muchos años Yo tenía la costumbre De saludar a la gente Cuando salíamos De la iglesia Y dábamos La despedida Yo me recuerdo Que había un varón Que andaba En pecado Pero siempre Que me saludaba Me daba una palabra Pastor Que tremenda Esa palabra Y a veces Me daba las ganas De decirle Adúltero Hipócrita Ya no me digas Que tremenda Estuvo la palabra Cambia Arrepiéntete Confiesa Tus pecados No seas Como Herodes Que le gusta Escuchar Se gusta Con la palabra Pero no es una fe Genuina Es una fe Falsa No somos Salvos Por la fe No somos Salvos Por nuestras emociones Sino somos Salvos Por la fe Y es Estas personas Que se describen Como La tierra Sobre las piedras Los peregrales Es el suelo Superficial No tienen Profundidad Y se apartan En otras palabras Nunca Fueron Salvos Y como nos Damos cuenta Cuando alguien Es salvo Como nos Damos cuenta Quien es cristiano Y quien no es Cristiano Como podemos Saber si Esa persona Es buena Tierra O no es Buena Tierra Buena Pregunta Ahora si vamos A ver Las tres Evidencias Las tres Evidencias Las tres Pruebas De una salvación Genuina Número uno Como reaccionan Cuando viene La prueba Dice el Versículo Trece Los que están Sobre las piedras Son los que reciben La palabra Con gozo Cuando la oyen Pero no tienen Raíz Estos creen Por algún tiempo Pero se apartan Cuando llega La prueba Se apartan Vienen a la iglesia Por un tiempo Y aparentan Una salvación Y los podemos Ver por un tiempo Pero después Cuando llega La prueba Llega la tormenta Y se pone duro Se pone caliente Se apartan Y vemos aquí Que Jesús dice Que estos no tienen Raíz Y se apartan Cuando llega La prueba Y cuáles son Esas pruebas O qué son Esas pruebas Las pruebas Son las dificultades Las persecuciones Que a veces Tenemos que pasar Alversidad Problemas Tormentas Problemas Pruebas Que tenemos que pasar Vamos a tener pruebas Cada persona Va a tener pruebas Los que fundan Su casa sobre la roca Van a tener pruebas Cristianos O no cristianos Los que fundan Su casa sobre la arena También van a experimentar Tormentas Pero la reacción De esa persona Va a verificar Si su salvación Fue una salvación Genuina Ahora note conmigo En los textos paralelos En Marcos capítulo Cuatro Nos describe Cómo es esa prueba Nos da un poco más De luz También el libro De Mateo Pero vamos a ver El texto paralelo De Marcos Capítulo cuatro Versículos cinco Y seis Dice que otra parte Cayó entre las piedras Donde no había Mucha tierra Y enseguida Brotó Pero la tierra No era profunda Pero en el En cuanto Salió el sol Pero en cuanto Salió el sol La prueba vino Se puso caliente Se quemó Y se secó Porque no tenía raíz Dice que cuando Salió el sol Y los rayos Intensos Calientes Cayeron sobre Esa planta La planta No aguantó La vara Se secó Se marchitó Se murió ¿Por qué? Porque la salvación No era genuina En esto iglesia El que tenga Oídos para oír En esto sabemos Quién es cristiano Y quién no es cristiano Cuál es su reacción Cuando pasa la prueba Cómo reaccionan ellos En medio de la dificultad Los que no son cristianos Los que son La tierra Peregrosa La tierra Que tiene piedras Esos cristianos Se van a apartar Porque no aguantan La vara Esos cristianos Bueno Yo no sabía Que era tan duro Servir a Dios Yo pensaba Que iba a vivir Mi best life now Mi mejor vida Ahora y no aguantan El calor No aguantan El rayo Los rayos intensos Del sol Aun sin embargo Las semillas Que caen Buena tierra Esas plantas Esas plantas Florecen Cuando cae el sol Esta semana Fue spring break Y muchos Salieron a fiesta Texas Otros a la playa A Sea World Bueno No salimos nosotros A ningún lugar De esos Nos quedamos en casa Y tuvimos que Hacer unos proyectos Una lista que mi esposa Tenía Vamos a hacer esto Y estuvimos haciendo Un trabajo En nuestra riarda En nuestro jardín Y nos fuimos A un pueblito Cerca de La Vernia A Carolina's Garden Y fuimos ahí A un lugar Muy, muy bonito Se lo recomiendo Tenían árboles Plantas Y yo no sé Mucho acerca De las plantas Y quise educarme Y comencé A juntar unas plantas Y me dice La dueña Me dice Mira Estas plantas Son de pleno sol Full sun Las tienes que plantar En el sol These are partial sun Estas son medio sol Y estas otras Son muy delicadas Manténgalas En la sombra Porque el sol Las va a marchitar Bueno Tienes razón Porque no vamos A invertir Tanto dinero Y luego Sembrar Plantar Estas plantas Y ponerlas En pleno sol Y luego Se marchitan Bueno Los verdaderos Cristianos Son plantas De full sun De pleno sol Que cuando Nos llega La prueba Nos llegan Esas tormentas Crecemos Florecemos Se fortalece Nuestra fe Maduramos Nos hacemos Más fuertes En nuestra fe Cuando pasamos Por esa prueba Pero el que No es cristiano Cuando llega La prueba Se apartan Se van No continúan No continúan En su fe ¿Por qué? ¿Por qué? No eran salvos Solo que Se apartan Porque no Aguantaron La vara Pero el que Es cristiano Cuando llega La prueba Y sale Ese sol Crecemos ¿Por qué? Porque tenemos Raíces en Cristo Dije que Tenemos raíces En Cristo Tenemos raíces En Cristo Y vamos A permanecer Firmes Yo me recuerdo Cuando era Pastor de jóvenes Y ministré Por muchos años A los jóvenes Fui pastor Casi 10 años De jóvenes Y me recuerdo Que después De muchos retiros Había muchos Jovencitos Que recibían La salvación Entre comillas Y vinían Muy emocionados Y uno de ellos Nunca se me va a olvidar Que vino Y lo vi bien atiento Durante los mensajes Estudios bíblicos Que estuvimos dando Durante ese retiro De jóvenes Y estaba lleno De gozo Y cuando llegó Llegamos a casa Su mamá Bien contenta Pastor Yo no sé Lo que le pasa A mi hijo Lleno de gozo Ahora música cristiana Y venía a la iglesia Y lo pusimos A servir Y comenzó A servir Por unos meses Y estaba El jovencito Lleno de entusiasmo De gozo Brincaba al frente Levantaba sus manos Y un día se desapareció Se apartó Solo que hablé Con su mamá Y le dije ¿Qué le pasa A Junior? ¿Qué le pasa Al joven? Bueno pastor Todo iba bien Estaba bien contento Mi hijo Pero cuando llegaron Los problemas Se desanimó Ya no quiso Ya no quiere Venir a la iglesia Dice que todo Fue una falsedad Y hasta la fecha Ya han pasado Más de 20 años No le he visto Era una semilla Que cayó Entre las piedras No duró No pasó La prueba Pero cuando nosotros Los cristianos Somos La tierra buena Pasamos Por esa prueba Esa prueba Es una bendición Y voy a dar Varios textos Que van a comprobar Este punto Primera de Pedro Capítulo 1 Versículos 6 y 7 Así que Alégrense De verdad Les espera Una alegría Inmensa Y cuando tengan Que soportar Muchas pruebas Por un tiempo breve Estas pruebas Demuestran Que su fe Es auténtica Ahí está Estas pruebas Demuestran Que su fe Es auténtica Está siendo probada De la misma manera Que el fuego Prueba Y purifica El oro Aunque la fe De ustedes Es mucho más Preciosa Que el mismo oro Entonces su fe La fe De ustedes Entonces su fe Al permanecer Firme En tantas pruebas Les traerá Mucha alabanza Gloria y honra En el día Que Jesucristo Se ha revelado A todo el mundo Romanos 5 3 y 4 También nos alegramos Al enfrentar Pruebas Y dificultades Porque sabemos Que nos ayudan A desarrollar Resistencia Es decir paciencia Y la resistencia Desarrolla Firmeza De carácter Y el carácter Fortalece Nuestra esperanza Segura De salvación Personas Que no duran En la prueba No tienen carácter Son cristinos No cristianos Creyentes Temporales Santiago Capítulo 1 Versículo 2 Y 4 Hermanos Hermanos míos Considérese Muy dichosos Muy bendecidos Cuando estén pasando Por diversas pruebas Bien saben Que cuando su fe Es puesta A prueba Produce paciencia Paciencia Pero procuren Que la paciencia Complete su obra Para que sean Perfectos Y cabales Sin que les falte Nada Para que sean Perfectos Madures Maduramos Cuando pasamos Por la prueba El que no es cristiano No madura Se aparta Se agüita En otras palabras Se chicopala Se aparta No, ya no, ya no No, no, no Porque no era cristiano Era un creyente Temporal Que no tenía raíces Pero los que tenemos raíces Sabemos que todo Obra para bien Todo Obra para bien Hay una bendición Dios me va a enseñar Una lección Voy a crecer Mi fe se va Fortalecer Voy a ser un cristiano Más fuerte Porque pude aprender Algo Y ahora Conozco a Dios Conozco más De a Dios Solo que Solo que Las pruebas Son Son El indicador Cómo reaccionamos How do we react To trials How do you react Cómo reaccionamos Cuando llega la prueba Nos apartamos Nos amargamos O continuamos El cristiano Cuando llega a las pruebas No se aparta Sigue viniendo a la iglesia Sigue orando Sigue leyendo Sigue sirviendo En otras palabras No se raja Continúa Continúa Permanece Pero que no es cristiano Se aparta No, esto no funcionó La segunda prueba O evidencia Es como reaccionamos Cuando llega la tentación En la nueva traducción Viviente Versículo 13 Las semillas Sobre la tierra Rocosa Representan A los que oyen El mensaje Y lo reciben Con alegría Pero como no tienen Raíces profundas Creen por un tiempo Y luego se apartan Cuando enfrentan La tentación Se apartan Cuando llega La tentación Esta semilla Que cae Sobre las piedras Son Aquellos que reciben La palabra Con gozo Dan aleluyas Brincan Que tremendo No me quiero fallar Un servicio Pero después Cuando llega la tentación Se apartan Se hunden más En el pecado El creyente También va a pasar Por tentación Cada creyente Vamos a pasar Por tentaciones A veces vamos a triunfiar Cuando llega Esa tentación A veces vamos Vamos a fracasar A veces le vamos A fallar A Dios Pero el verdadero Creyente Cuando falla O fracasa En medio De la tentación No se aparta No se hunde más Lo que él hace Es de que él Anclama su fe Y se acerca más A Cristo Venimos a Cristo Señor Perdóname Te he fallado Me arrepiento Confesamos Nuestros pecados Y sabemos Que la sangre De Cristo Nos limpia Y nosotros Odiamos El pecado Pero aquella Semilla Que cae Sobre las piedras Creyentes Temporales Cuando llega La tentación Ellos se hunden Más Ellos se hunden Más Y se esclavizan Más Por eso dice En segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Al 22 Que la condición Después de esa persona Que pasa por esa tentación Y le falla a Dios Es peor Que la primera Porque es como el perro Que vuelve a su vómito Y como el puerco Que ha sido lavado Vuelve al lodo Se enmugrean más Y ahora en vez de que Pues antes Cuando venían No más tres cervezas Ahora marihuana Cocaína Y se meten más Y más en el pecado Porque su reacción A la tentación Fue la evidencia Que su fe No era una fe genuina Era una fe falsa Eran creyentes temporales Que cuando salió el sol Se quemaron Se marchitaron Y se queman en el pecado Pero nosotros Los creyentes Los que hemos recibido Esa semilla Y nuestro corazón Es buena tierra Sabemos Que se cumple Lo que dice El apóstol Pablo En Filipenses 1 6 Estoy persuadido De aquel Que comenzó En ustedes La buena obra Va a perfeccionar La va a perfeccionar Hasta el día De Jesucristo Todavía no hemos llegado A la perfección Pero cuando le fallamos A Dios Le confesamos Nuestros pecados Odiamos el pecado Nos apartamos Del pecado Y continuamos No nos apartamos No vamos a decir Ya no voy a venir Esto no funcionó El diablo No me deja en paz Continuamos Peleando La buena batalla Porque sabemos Que Dios Nos va a dar La victoria Y no nos rendimos No nos apartamos Continuamos No renunciamos Seguimos adelante Aun sin embargo El que no es Tierra buena Se aparta Se desvanece Tuvo gozo Pero ese gozo Fue temporal Y por último La tercera prueba Es la prueba Del tiempo Pruebas Tentaciones Y el tiempo Como dice Dice El tiempo dirá Versículo 13 De nuevo Dice Los que están Sobre las piedras Son los que reciben La palabra Con gozo Cuando la oyen Pero no tienen raíz Estos creen Por algún tiempo Diga conmigo Estos creen Por algún tiempo Más fuerte Estos creen Por algún tiempo Reina Valera Son de corta duración Poco tiempo Corto plazo Y me gusta Como se Da más Da más luz En Marcos Dice Marcos Capítulo 4 Versículos 16 Y 17 Otros son Como el Otros son Como lo Lo sembrado Entre terrenos Peregrosos Cuando oyen La palabra Enseguida La reciben Con gozo Pero como no Tienen raíz Duran poco tiempo Duran poco tiempo Duran que tanto tiempo Poco tiempo Poco tiempo Puede ser tres meses Poco tiempo Puede ser tres años Poco tiempo Puede ser cinco meses Puede ser cinco años Puede ser siete meses Puede ser siete años No se describe Ni se define La medida de tiempo Solamente se dice De corta duración Duran poco No continúan Iglesia No nos debemos De alarmar Cuando ya no vemos A los que veíamos ¿Y qué le pasó A Lujer? ¿Qué le pasó Al líder Del grupo de vida? Al que enseñaba Escuela dominical Al que participaba En el grupo De varones Mujer ¿Qué les pasó? Se divorciaron Andan en las parrandas Las borracheras No eran tierra buena La semilla cayó Sobre las piedras Creyentes Temporales Esto no nos debe Alarmar Porque esto también Le sucedió A Jesús En su ministerio Dice la palabra El Señor Que muchos discípulos Abandonaron a Jesús Vaya conmigo Juan Capítulo 6 Versículo 66 666 Para que no se le olvide La marca de la bestia El número del demonio Este versículo Quizás será El versículo Más triste De la Biblia Dice Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Con él Muchos de sus discípulos Quizás cienes Miles Pero muchos Son muchos No eran tres No eran treinta No eran cuarenta Eran muchos discípulos Muchos de esos discípulos Juan el Bautista Los bautizó Muchos de esos discípulos Confesaron sus pecados Aparentaron un arrepentimiento Quizás muchos de esos discípulos Fueron bautizados Por los apóstoles Pero cuando se puso duro El tema Y Jesús Comienza a hablar Acerca De la salvación Que el Dios El Padre Ha elegido a unos Y a otros no Y el que no quiera Beber de su sangre Ni comer de su carne No puede ser Sus discípulos Dice que ellos No aguantaron Esta palabra Porque ellos Querían que Jesús Fuera un Mesías Un Mesías militar No querían salvación Ellos querían Liberación del imperio romano Y muchos se apartaron No, no No nos gusta ya Este ministerio Y abandonaron a Jesús No continuaron Se apartaron Renunciaron Y es por eso Que no nos debemos De alarmar Cuando ya no vemos A ciertas personas Y esa parejita Que nos saludaba En la puerta Que cantaba En el coro Que les pasó Quizás Eran Sobre las piedras Mira lo que dice Primero de Juan Capítulo 2 Versículo 19 Esas personas Salieron de nuestras Iglesias Pero en realidad Nunca fueron Parte de nosotros De haber sido así Si habrían quedado Con nosotros Al irse Demostraron Que no eran Parte De nosotros Durante estos 42 años De ministerio Yo puedo decir Que soy El miembro Más antiguo The oldest Member of Bethel He visto A muchas familias Venir Y irse Y a veces Causa un poquito De desilusión Desánimo Yo me recuerdo Que cuando estaba Ministrando a la juventud Teníamos conciertos Avivamientos Invitábamos Evangelistas Grupos musicales Cristianos Íbamos a retiros Y otros retiros Y a veces Me llenaba De mucho gozo Porque regresábamos Y esos autobuses Llenos de jóvenes Y todos Brincando En el altar Gloria a Dios Por tres meses Mirábamos Los servicios De jóvenes Ya repletos Y no cabían En este santuario Y luego Ya no los mirábamos Yo me recuerdo Que Hablé con mi papá En paz Descanse Le dije Ya no quiero Hacer nada Para los jóvenes Esos jóvenes Viven por sus emociones Íbamos a tener Un retiro Le dije Ya estoy cansado De lo mismo Y lo mismo Llegan gritando Aleluya Haciendo promesas Y luego Pasan tres Seis meses Ya Se desaparece Y me dice Mi papá Mira mi hijo Cuando regresen a casa Dile a esto A los jóvenes Y bueno El primer servicio Hubo cientos De jóvenes Y les dije Lo que mi papá Me instruyó Mira no me impresionas Que estás aquí Este día Que bueno que estás aquí No me impresionas Que tan Que tan alto Brincas O que tan fuerte Gritas O tú aplaudes O si vas a servir O no O que en qué equipo Te vas a involucrar Lo que me va a impresionar Si te miro De aquí En veinte años Eso Me va a impresionar Si de aquí En veinte años Yo veo Que tú Continúas En la fe Continúas Sirviendo Pasen tormentas Pasen tentaciones Pero tú Vas a seguir Con las manos En el alado Y no vas a ver Atrás Vas a seguir Peleando La vena Batalla Eso me va a impresionar Porque ya basta De venir Y que estuvo Tremenda La palabra Y los cantos Y luego Te desapareces Llega Una muchacha Y se lo roban O llega un muchacho Una Dalila Y ya Ya se fueron Ya no vinieron A la iglesia Esta parábola Se nos ha dado Para Darnos Desernimiento Porque a veces Nos duele Cuando vemos A esas personas Que ya no están Sirviendo a Dios No estoy hablando De aquellos Que se van A otras iglesias A veces Dios Mueve sus ovejas Estoy hablando De aquellos Que se apartan De la fe Y los vemos Perdidos En el mundo Ahora para aquellos Que son sobre Aquella clase De tierra Que se describe Como Sobre las piedras Para ellos No hay mucha Esperanza Escuchen lo siguiente Esto es muy Importante Hay más Esperanza Para la semilla Que cae Junto al camino Que para la semilla Que cae Entre las piedras Esa semilla Junto Que cae Junto al camino Representa Un corazón Duro Y Dios Puede cambiar Ese corazón Duro Esas personas Que dicen No Yo no vengo A la iglesia Yo no recibo A Cristo Yo no creo En la palabra Yo no recibo El evangelio Hay más Esperanza Para ellos Que para los Que se gozan Con la palabra Vienen por un tiempo Y luego Se aparten Hay más Esperanza Para los Que tienen El corazón Duro Que para Aquellos Que vienen Y se gozan Pero no cambian Y luego se aparten Esto se describe Como apostasía En Hebreos Capítulo 6 Versículo 4 Y 8 Nos dice Que es imposible Que estas personas Regresen Es imposible Que regresen Y cuando los Invitamos Porque me los He encontrado En la calle Me los he encontrado En la tienda Muchos de ellos Estuvieron detrás De este púlpito Ministrando Hermano ¿Qué te pasó? No Ve a la iglesia No tienes que Venir a Betel Eso ya no funciona Estuvo bien Por un rato Pero no Yo estoy bien Más bendecido Wow Mira lo que dice Hebreos 4 Al 8 Pues es imposible Lograr Que vuelvan A arrepentirse Los que Una vez Fueron Iluminados Aquellos Que experimentaron Las cosas Buenas Del cielo Y fueron Partícipes Del Espíritu Santo Que saborearon La bondad De la palabra De Dios Y el poder Del mundo Venidero Y luego Que se Y que Luego Se alejan De Dios O se Apartan De Dios Es imposible Lograr Que esas Personas Vuelvan A arrepentirse Al rechazar El Hijo De Dios Ellos Mismos Lo clavan Otra vez En la cruz Y lo exponen A la vergüenza Pública Solo que Es muy peligroso Tener el corazón Que se describe Como el corazón Que la semilla Que cae Sobre las piedras Rocky Ground Rocky Ground Es peligroso Es peligroso Porque esas personas Venían Se gozaban Escuchaban La palabra Aplaudían Participaban Pero se apartaron Ahora Note conmigo Como el autor De Hebreos Va a apuntar En el versículo Siete Y ocho A la parábola Del sembrador Como va Darnos Una insinuación De la palabra Del sembrador Mira lo que dice En el versículo Siete Cuando la tierra Se empapa De la lluvia Que cae Y produce Una buena Cosecha Para el Agricultor Recibe La bendición De Dios En otra palabra La semilla Cayó en buena Tierra Cayeron Esas lluvias Celestiales Y esa semilla Floreció Dio fruto Esa planta Creció Maduró Dio fruto Y esa persona Recibe Bendición Mira lo que dice En el versículo Ocho En cambio El campo Que produce Espinos Y cardos No sirve Para nada El agricultor No tardará En maldecirlo Y quemarlo La semilla Que cae Entre las piedras Se van a quemar En el infierno Ya no hay remedio Para ellos Se gozaban Con la palabra Si la palabra No puede cambiar Tu corazón No hay esperanza Que terrible Que terrible Y es por eso Que tenemos El ejemplo De Herodes Se gozaba Dime más Juan Que tremenda Enseñanza Otro sermón Otro mensaje Otro servicio Pero no cambiaba Continuaba Con su vida Pecaminosa No es que Estas personas Perdieron la salvación No puedes perder Lo que nunca tenías Mira lo que dice El gran teólogo Paul Washer Si una persona Profesa fe En Cristo Sin embargo Se aparta O no progresa En la piedad No significa Que haya Perdido Su salvación Revela Que nunca Se ha convertido Verdaderamente Esas personas No Perdieron la salvación Nunca la tuvieron Y si la palabra No los pudo cambiar Y se gozaban Y luego se apartan Es imposible Que vuelvan A arrepentirse Nosotros En esta iglesia Creemos En la perseverancia De los santos Que solamente El tiempo Dirá Y es por eso Iglesia Que a veces Nos tardamos En hacer bautismos A veces Nos tardamos En la membresía Porque muchos Quieren nomás Ser miembros Para que Les oficiemos Un funeral Bodas Tener beneficios Y hay gente Que viene Y luego ya No los vemos Hemos bautizado A mucha gente Hemos tenido A muchos miembros Pero no todo El que dice Señor, Señor Y es por eso Iglesia Líderes Tenemos que Tener discernimiento Y no poner A cualquier persona Que demuestre gozo Vamos a ponerlo Como nuestro líder Porque mira Como se goza Mira como brinca Que entusiasmo Cuidado Quizás después De tiempo Se va a apartar Y que le pasó El hermanito Que tanto Aleluya Y que No era creyente Mira lo que dice Mateo Capítulo 24 Versículo 13 Palabras de Jesucristo Pero el que Persabe El que Persevere Hasta el fin Ese será salvo Los que duran Hasta el fin Esos son los que Realmente Fueron salvos Hebreos 13 3 14 No hay tiempo Para dar Todas las escrituras Que nos hablan Acerca de la Perseverancia De los santos Pues si somos Fieles Hasta el fin Confiando en Dios Con la misma firmeza Que teníamos Al principio Cuando creímos En él Entonces tendremos Parte En todo Lo que le Pertenece A Cristo Solamente El tiempo Dirá Solamente El tiempo Dirá Pueden ser Creyentes De corta Duración Mira lo que dice Wayne Grudem A los que Son teólogos Todos debemos De tener Una teología Desarrollada Recomendamos El libro De Teología Sistemática De Wayne Grudem Dice Perseverancia La perseverancia De los santos Significa Que todos Aquellos Que verdaderamente Han nacido De nuevo Serán guardados Por el poder De Dios Y perseverarán Perseverarán Como cristianos Hasta el final De sus vidas Y que solo Aquellos Que perseveran Hasta el final Han nacido Verdaderamente De nuevo Hasta el final Mira lo que dice Carlos Spurgeon Príncipe De predicadores Predicador En Inglaterra Él nos dice Los santos Demuestran Su conversión Por su Perseverancia Y aquella Perseverancia Viene de un Subministro Continuo De la gracia Divina A sus almas Como demostramos El tiempo No me va a impresionar Que pastor Tu vea tremenda La palabra Y si Recibimos Palabras De aliento Y nos anima Lo que nos impresiona Más Es de que aquí En 20 años Estés ahí Continuando En la fe Porque no tener Un gozo así Temporal Que tremendo Y luego Que le pasó Ya no está Porque no era Buena tierra Que Cuál era el problema De estas De esta De esta tierra Sobre las piedras Tenía dos problemas Rápidamente No tenían Profundidad Y no tenían Raíces Cristianos Superficiales Y es por eso Que no hemos Propuesto De predicar La palabra Libro por libro Capítulo por capítulo Porque no queremos Tener un conocimiento Superficial Y las promesas De Dios Y gloria a Dios Tuvimos temas De las promesas De Dios Cuatro meses Predicamos acerca De las promesas De Dios Hace algunos años Pero tenemos Que tener una dieta Balanceada Estos Creyentes Temporales No tenían Una profundidad En su teología En el conocimiento De la palabra Puras promesas Pura bendición Y no conocían Mucho de la palabra No tenían Raíces No tenían Una profundidad En su vida Devocional En su vida De oración Solo que cuando Llegó la prueba Pasaron por esas Tentaciones No duraron No aguantaron Se esfumaron Se desaparecieron Se apartaron Y no continuaron ¿Por qué? Porque no permanecieron No permanecieron En su fe Después de la prueba Cayeron Más en tentación Y el tiempo Demostró Que no eran Hijos De Dios Para terminar Una exhortación Final A todos nosotros Y a todos los pastores Que están predicando Estos mensajes Porque nos han enviado Mensajes En muchas partes Del mundo latino Pastores Está bien Si predicamos La palabra Que usted predica ¿Sí? Palabra de exhortación Iglesia No vamos a producir Cristianos Genuinos Si no predicamos Un evangelio Completo No podemos Cortar la semilla No podemos Fabricar la semilla Tenemos Tenemos El deber Y Dios Nos manda Predicar la palabra Tal y como es Porque muchas personas Reciben la salvación Por diferentes razones Y se les dicen Se les predica Un evangelio Moderno Ven a Cristo Y Él te sana De cáncer Ven a Cristo Y no te vas a divorciar Ven a Cristo Y Él va a resolver Todos tus problemas Financieros Y muchas veces No sucede eso Vienen a Cristo Y hay consecuencias Vienen a Cristo Hay veces pasan Por un Por una tribulación Y Dios no los sana Solo que cuando Les vendemos Un mensaje Diluido Barato Falso El mensaje De la prosperidad Entonces se les ilusiona No ya no quiero Y muchas veces Predicamos un evangelio Moderno Solamente di esta oración Y vas a irte al cielo ¿Quieres irte al cielo? Digo esta oración Señor Perdóname Te recibo Y sálvame Ya eres salvo ¿Por qué cree usted Que yo no hago Llamamientos al altar? Lo hacía No quiere decir Que nunca lo voy a hacer Cuando era joven Yo aprendí Mucho de muchos Evangelistas modernos Vamos a contar a tres Tres minutos Tienes un minuto Para recibir a Cristo On the corner tree Receive Jesus now Y muchos Virían por emoción ¿En dónde están? No estamos Para manipular Ni Controlar Las emociones ¿No? La palabra Tiene que ser Sembrada A veces Va a caer Sobre El camino Pisoteada La van a rechazar Sobre las piedras Entre los espinos Y a veces Cae en buena tierra Tenemos que predicar El evangelio completo Ven a Cristo Y es difícil Ser cristiano Jesús dice ¿Quieres ser mi discípulo? Lleva tu cruz Hay un precio Que pagar No es fácil Dice la palabra Del Señor En Apocalipsis Que los cobardes No entrarán Al reino De los cielos El ser cristiano No es para Cobardes Es para valientes Que quieren Aguantar Las pruebas Las tentaciones Y el tiempo Va a describir Que su fe Fue genuina Y es por eso Que solamente decimos Quieres recibir La salvación Dice la palabra Todos los que invocan El nombre del Señor Serán salvo Y lo puedes hacer En cualquier lugar No tienes que venir al altar A veces vamos a Abrir el altar Para que las personas Lo hagan Pero no vamos A manipular Vamos a contar A tres El infierno Y ahí comienzan A manipular Y la gente Recibe a Cristo Y a veces se dicen Y hemos visto Oh se salvaron A treinta ¿En dónde están Los treinta? Se salvaron Los treinta Tengamos Descernimiento Padre Dios Te damos gracias Gracias por el Descernimiento Y la luz Que nos das A través de esta Parábola Gracias que por tu Misericordia Tu semilla Cayó en buena Tierra Ayúdanos Señor A permanecer Fiel cuando lleguen Esas pruebas Esas tentaciones Y ayúdanos Señor A permanecernos Firme Hasta final Padre Dios No queremos ser Creyentes De corta Duración Y pedimos Señor Que si hay una Persona que está aquí Que puede Identificarse Con esta palabra Solamente tú Oh Dios Tienes el poder Para cambiar La condición Del corazón La condición De esa tierra Peregrosa Solamente tú Señor Puedes hacer un milagro Y pedimos Señor Que en tu misericordia Hagas un milagro En aquellas personas Señor Que se han gozado Con la palabra Pero nunca Demuestran frutos De arrepentimiento Nunca cambian Pedimos Señor Que en tu misericordia Tu Espíritu Santo Ponga convicción Profunda En sus corazones Y ellos Vengan al arrepentimiento Y reciban Una fe Y una salvación Genuina Gracias Señor Gracias Señor Jesús Porque tú eres Nuestro Fundamento Tú eres el Fundamento De nuestra fe Señor Gracias Padre Dios Gracias Señor Yo te pido Que te pongas De pie Y voy a orar En este momento Por aquellos Que están pasando Por una prueba Una tentación Pero tú eres Tierra buena Permanece fiel Continúa Peleando La buena batalla No te apartes No te desanimes No tires la toalla No renuncies Continúa Continúa Dios está contigo La buena obra Que ha comenzado En ti Él la va a perfeccionar Él te va a ayudar Él te va a dar La victoria Permanece fiel A Él Continúa Continúa En la fe No es fácil Es una cruz Y a veces Se pone pesada Pero Dios Te dará las fuerzas Dios te va a ayudar Sigue adelante Continúa Continúa Y vas a ver Que vas a florecer Vas a madurar Vas a crecer Vas a dar fruto Para la gloria Y la honra Del Señor Oh gracias Señor Oh dele gracias Al Señor Gracias Padre Dios Lavamos tu nombre Señor Jesús Amén Amén Amén